La Fiscal Departamental Magui Corrillo La Fiscalía se registra desde la pasada semana, medios de comunicación no pueden acceder a información sobre diferentes casos relevantes, uno de ellos en el que se implica a un ex trabajador del Ministerio Público en un hecho de acoso sexual. Con respecto a este tema, un grupo de ciudadanos realizaron una protesta en puertas de esta oficina exigiendo justicia. También vamos a denunciar al Consejo de la Magistratura a nivel nacional que se fiscalice. Estamos protestando porque la Fiscalía está encubriendo a Walter Jorge Dazalá por dos denuncias. La primera denuncia que ha sido el año pasado, hace un año que no se resuelta el caso, que no tiene título. Y el 20 de agosto ha sido denunciada por una persona por acoso sexual que también está siendo encubierto. Los mismos fiscales de aquí de la Fiscalía lo están encubriendo. Queremos cárcel para Daza, queremos que se aleje de la Fiscalía, que sea detenido porque está ejerciendo dos peligros. Uno de peligro de obstaculización porque tiene sus mismos amigos en la Fiscalía. Luego de más de tres horas de espera, la fiscal asignada a este caso, Graciela Copas, recién habló con la prensa y dijo no tener todos los datos de la denuncia. Y está en investigación la causa. Está con reserva, obviamente estaba con la reserva correspondiente. Y asimismo la causa, obviamente, igualmente, conforme a la 348 que dispone, actualmente está en reserva. Que le señalo, de la ley 348 no se le puede dar más información. Que la propia víctima me autorice a poder dar otra información. Ya, la Fiscalía se encuentra en investigación prelimina. Se están recabando los elementos de correspondencia. Ya, 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 más de tres o más de tres minutos. Está en investigación, estamos en plazo de investigación. ¿Cuánto tiempo de plazo tiene el Ministerio Público para este tipo de víctima? Se tiene en 20 días, pero la ley igual prevé que se pueda ampliar el plazo. Por otra parte, hasta pasado el mediodía, la fiscal departamental se negó a hablar sobre este y otros casos, argumentando que estaría en reuniones y no salió de su oficina. Gracias por ver el video.